...de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está laredcomarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita comarcalcv.com. Con Pilar Criado y Rodrigo Puché. Bienvenidos a una nueva edición de nuestros informativos correspondiente a este martes 24 de enero. Comenzamos, como siempre, con la lectura de titulares. Hola, buenos días, bienvenidos. Arrancamos. Sanidad actualiza el protocolo de interrupción voluntaria del embarazo para optimizar la atención a las mujeres en la Comunidad Valenciana. Valencia Turismo lleva el turismo gastronómico y el enoturismo de la provincia en Madrid Fusión. El Edil Buñolenche, Manuel Sierra, califica de difícil y muy productiva la legislatura 2019-2023 en Hacienda, Deportes y Comunicación. El Liceo de Cheste se convierte en una pasarela de moda en el estreno del documental Walter, un mundo de creatividad. El Ayuntamiento de Turí se empieza la construcción de un nuevo parque. La Concejalía de Comercio pone en marcha la acción comercial en San Valentín, compra en Cheste, compra en casa. En clave cultural, centenares de personas participan en la celebración de San Antón de Cheste. La flautista buñolense, Amalia Tortajada, premiada internacionalmente. El periodista, escritor y presentador buñolense, Máximo Huerta, esta noche en Viajando con Chester. Y por último, el Ayuntamiento de Chester edita el libro del historiador José Vicente Castillo sobre la biografía del esperantista chestano Francisco Bañez. Ampliamos ya esta información. La Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública ha revisado y actualizado el protocolo de coordinación asistencial ante la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo. El objetivo es continuar garantizando el acceso a esta prestación sanitaria financiada con fondos públicos en condiciones de equidad, así como impulsar las IBE en centros de la red pública, garantizar la gratuidad de la sedación, aunque se realice en un centro concertado y mejorar la atención global a la mujer en todo el proceso. La Comunidad Valenciana cuenta con una red compuesta por 81 centros de salud sexual y reproductiva que canalizan las solicitudes, asesoran a las mujeres sobre el método de interrupción voluntaria del embarazo más adecuado en cada situación, orientan sobre anticonceptivos y realizan un seguimiento post-IBE. Desde estos centros de salud sexual y reproductiva, como recoge el documento, las mujeres son derivadas a la sanidad pública de forma preferente para la realización del procedimiento. En caso de no poder realizarse, se remiten a las clínicas concertadas disponibles. Toda la atención inicial, asesoramiento, anticoncepción y seguimiento posterior se realiza en estos centros. Los últimos datos consolidados se refieren al año 2021, cuando hubo 8.099 interrupciones del embarazo en la Comunidad Valenciana. La tasa en mujeres de 15 a 44 años fue de 8,7 por mil. En términos generales, más del 70% del total de interrupciones del embarazo en la Comunidad Valenciana se sufraga con fondos públicos. El resto de casos son mujeres que acuden directamente a la red privada. El protocolo expone, además, que si es necesario iniciar la anticoncepción, se haga preferentemente con un método de larga duración, bien un DIU, bien un implante, según las circunstancias. En este punto se introduce la posibilidad de poner el DIU de forma inmediata en las clínicas concertadas tras la intervención de la IBE quirúrgica en los casos en que se cumplan los criterios. De este modo se unifican los dos procedimientos en un mismo acto médico en beneficio del bienestar de la mujer. Respecto a la sedación, el protocolo establece que toda mujer que lo desee tendrá derecho a sedación independientemente de dónde se realice el procedimiento. La actualización del protocolo detalla, además, los requisitos que deben cumplir los centros sanitarios de titularidad privada para poder realizar estas interrupciones del embarazo con sedación y los procedimientos que su personal ha de seguir. El diputado de Turismo Jordi Mayor y el director de Valencia Turismo Xavi Pascual visitaron este lunes el espacio provincial El Exquisito Mediterráneo con productos de Gandía, Cullera, Buñol y Sueca. La Diputación de Valencia a través de Valencia Turisme participa un año más en Madrid Fusión 2023, que se está celebrando entre el 23 y el 25 de enero en el pabellón 14 de IFEMA. El diputado de Turismo Jordi Mayor y el director de Valencia Turismo Xavi Pascual le visitaron ayer lunes el certamen, que se celebra justo después de Fitur. La Diputación cuenta con un espacio expositivo en el stand de Turismo Comunitat Valenciana El Exquisito Mediterráneo, en el que promocionarán las experiencias de turismo gastronómico de la provincia y la nueva guía enoturismo en Valencia, presentada la semana pasada en Fitur 2023 durante todo el certamen. Además, en el espacio de demostraciones gastronómicas El Exquisito Mediterráneo se han programado diferentes acciones gastronómicas con destinos y empresas de la provincia como Gandía, Cullera, Arroces con el Club de Productos Artesanos del Arroz, Delisius Valencia, Visit Valencia, Buñol, Cata de Vinos y Sueca Concurso Internacional de Paella. Las marcas Visit Cullera y Visit Valencia también cuentan con un espacio expositivo y programación propia en el stand de Saborea España. La puesta en marcha del Consejo Consultivo de Deportes en Buñol, el aumento en las partidas presupuestarias destinadas a servicios sociales, la mayor presencia de Radio Buñol Televisión en redes, con mayor número de colaboradores y programas, definen algunos de los objetivos cumplidos en esta legislatura. Así lo entiende el concejal de este consistorio, Manuel Sierra. Manuel Sierra, concejal de Hacienda y Contratación, Deportes y Medios de Comunicación del Ayuntamiento de Buñol, ha hecho balance de esta legislatura en el programa Pregúntale al concejal de Radio Buñol Televisión. Ha sido calificada como difícil, sobre todo a nivel presupuestario y con partidas muy mermadas en pro de las ayudas a empresas y particulares y con subvenciones a asociaciones y entidades sin verse reducidas ni haber subido impuestos para los ciudadanos ni las empresas. Sierra recordó que en tema deportivo, la puesta en marcha del Consejo Consultivo de Deportes supone una herramienta muy positiva para la próxima legislatura. Era uno de los objetivos, dice, que teníamos que llevar a cabo en esta legislatura y así ha sido, para que entidades, asociaciones, clubes y deportistas particulares cuenten con una herramienta que permita tramitar todo tipo de subvenciones y ayudas, destacó este dilbuñolense. La última gala del deporte fijada cada dos años en un último Consejo de Deportes se realizó en 2021 de forma online en los estudios de Radio Buñol Televisión y presentada por el periodista Luis Vallés fue un éxito. Ahora este año 2023 vuelve a celebrarse. En este último Consejo Consultivo se postuló el 9 de octubre como una fecha muy propicia para poder rendir homenaje a clubes y deportistas de la localidad en un puente festivo en el que cada año se aumentan los actos que ese día organiza el Ayuntamiento y que al ser lunes todos los que se han ido unos días de descanso, esa tarde ya están de vuelta en sus casas, reseñó Sierra. También es destacable el apoyo presupuestario que el deporte femenino contempla este presupuesto de 2023 con una partida especial de las Concejalías de Igualdad y Deportes que avala el proyecto que desde el club Balomano Buñol y el club Deportivo Buñol pretenden para la próxima temporada al contar con un equipo federado femenino. Tanto es así que el Club Deportivo Buñol ya cuenta con un grupo muy numeroso de jóvenes chicas que entrenan dos días a la semana y hace unos días compitieron en su primer amistoso contra el Chiva Club de Fútbol. El Edil del Ramo confirma que la pretensión de esta concejalía siempre ha sido mantener los deportes y sus clubes a nivel local e incluso reforzar y apoyarles en todas sus necesidades y proyectos para que entre Ayuntamiento y Buñoles Deporte este municipio continúe siendo referente deportivo en numerosas disciplinas. Reflejo de ello es las exhibiciones que a principios de este año ha organizado el Club Gimnasia Rítmica Buñol Turis Bay del Salcanals o el Club Yoshitaka de Karate este fin de semana. Aunque el calendario para este 2023 ya está completado con numerosas competiciones, carreras y actos deportivos. También el Edil Buñolense recordó que en esta legislatura difícil por la COVID-19 se han aprobado los cuatro presupuestos con esfuerzo, con trabajo de las dos formaciones políticas que integran el equipo de gobierno y llegando a consensos en pro de Buñol por encima de las siglas políticas, dice los empresarios, las asociaciones y los particulares que han sufrido en esta crisis económica derivada del COVID-19 han tenido consuelo y amparo económico, recordó Manuel Sierra. En estos cuatro años de legislatura Radio Buñol Televisión también ha sufrido numerosos cambios productivos con un aumento en presencia de redes sociales, programática y colaboradores en su parrilla diaria. También los numerosos programas realizados en los estudios de televisión se han recibido con mucho éxito por parte de la ciudadanía con un gran número de visualizaciones. A destacar han sido los programas Nuestros Barrios o Nuestras Gentes y Espacio Abierto. Sin olvidar las entrevistas personales, salidas en presentaciones puntuales, cobertura especial de feria y fiestas, actos institucionales, conciertos y ahora los documentales que ha realizado esta casa. El primero de ellos con recursos propios fue el del 35 aniversario de la construcción del Auditorio de San Luis y ahora en breve se presentará otro sobre las primeras elecciones democráticas en Buñol en 1979. Gestión, trabajo y esfuerzo ha habido en esta legislatura en la que se ha profesionalizado el personal con la consolidación de las plazas de los tres trabajadores y con numerosos proyectos puestos en marcha como la inserción de publicidad privada en la radio que desde 2016 no podía realizarse. Así que gestión positiva y muy eficiente, finalizó el concejal de medios de comunicación Manuel Sierra, en la valoración de estos cuatro años de legislatura que se cumplen en los próximos meses. El pasado sábado 21 de enero se estrenó el documental Walter, un mundo de creatividad, cinta que forma parte del proyecto Crónicas Singulares impulsado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Chester para reconocer la trayectoria profesional de personas singulares de la localidad, en este caso del estilista Walter Mañez. El evento contó con la participación de profesionales del mundo del teatro, la música y la moda acompañando a los compañeros y compañeras de Walter que se sumaron al homenaje preparado por la Concejalía de Cultura para el estilista Chestano. Además asistió la Secretaria Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo en Par Martínez Bonafé y artistas como la actriz y modelo Paola Dominguín, el fotógrafo Manuel Artero, la actriz Cristina Perales y los diseñadores Francis Montesinos y Susa Plaza. Los músicos Álvaro de Ple y Eduard Bustos fueron los encargados de abrir el acto, con una aparición por el pasillo central mientras interpretaban el primero de los temas de su repertorio. Acto seguido salieron a escena Sandra Wasp y Jorge Cañela bajo la dirección de Antonio Valls de la compañía de teatro Totart, que ofrecieron una breve actuación inspirada en la peluquería como guiño al homenajeado. Tras las actuaciones en directo llegó la proyección de un documental producido y financiado por la Concejalía de Cultura y realizado por Trencafilms, en el que distintas voces, incluyendo la del protagonista, narraban el recorrido de la vida profesional de Walter. Quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho posible la realización de este evento, a los artistas, a los diseñadores, a las peluqueras, a las maquilladoras, a la Escuela de Artes Escénicas, a los organizadores del desfile, al fotógrafo, al equipo de Sonoc y a los DJ, declaraba la Concejalía de Cultura, María Ángeles Llorente, al concluir la producción. Llorente dedicó unas palabras de agradecimiento a Walter, que comenzaron con la lectura de un poema de Rosalía Castro, que sirvió para subrayar el espíritu soñador del homenajeado. Una vez terminado el discurso, la concejala y el alcalde de Cheste, José Morey, hicieron entrega de un detalle conmemorativo a Walter. Para finalizar, se realizó un desfile de moda a cargo de Francis Montesinos y Susa Plaza, donde también se pudieron ver diseños del propio Walter. Todo ello con la música de los DJ, Luis Clemente y Cano Guillén. En Turis, la Brigada Municipal ha comenzado las tareas de construcción del nuevo parque, que está ubicado en el solar entre el Conservatorio Lola Luján y la futura residencia y centro de día. El complejo tendrá una superficie de unos 805 metros cuadrados y se delimitará con un muro de piedra y vallas siguiendo la línea del resto de parques y jardines del municipio. Dispondrá de tres accesos y estará completamente adaptado para personas con movilidad reducida. El alcalde Eugenio Fortañalo considera una actuación estratégica, puesto que no solo dotaremos en el pueblo de una nueva zona verde, sino que mejorará el entorno atendiendo especialmente a la proximidad de la futura residencia y centro de día. El nuevo parque también destacará por una mayor presencia de zonas ajardinadas ante zonas duras o pavimentadas, dijo. Con motivo de la celebración de San Valentín, la Concejalía de Comercio ha puesto en marcha una nueva acción comercial en Cheste para incentivar las compras en los establecimientos de la localidad, enmarcada en la campaña Compra en Cheste, Compra en Casa. Desde el Ayuntamiento sabemos la importancia que tiene el comercio local y por ello continuamos trabajando en desarrollar campañas para que la ciudadanía se anime a realizar compras dentro del pueblo y con ello ayuden a las familias que hay detrás de cada negocio, declaraba la Concejala de Comercio, Brenda Jiménez. Esta nueva acción comercial comenzará el día 4 de febrero y finalizará el día 15. Durante ese plazo las personas que realicen compras en establecimientos adheridos a la campaña entrarán en el sorteo de tres viajes de fin de semana para dos personas valorados en 300 euros y cuatro cenas para dos personas en restaurantes de la localidad valoradas en 80 euros. Para participar será necesario depositar en las urnas dispuestas en los comercios adheridos a la campaña El Tique de Compra con los datos de contacto anotados en el reverso. El sorteo de los premios tendrá lugar el 16 de febrero en el Salón de Prenos del Ayuntamiento y todas las personas ganadoras tendrán hasta el 10 de marzo para entregar en el consistorio las facturas correspondientes al canje de sus premios. Tocomarca.com Un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chiva. Un periódico semanal. Ágil, moderno, profesional y de calidad. Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa en nuestro portal en Internet. Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tocomarca.com Tocomarca.com Cada jueves en tu kiosco Y en Internet, tres V dobles, Tocomarca.com 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 Abrimos apartado cultural. Les contamos. Un año más, la plaza de la ermita de Cheste sirvió de escenario para la celebración de esta festividad. La festividad de San Antón. Cientos de vecinos y vecinas, junto a sus animales de compañía, se congregaron allí ayer, domingo, perdón, el pasado 22 de enero, domingo, para recibir la bendición por parte del párroco de la localidad Don Antonio Sapilla. Sobre las 12 del mediodía comenzaban a organizarse los participantes en el desfile para salir hacia la plaza de la ermita desde la calle Chiva y la plaza Doctor Cajal de Cheste, donde se concentraron caballerías y ganaderías, pero también carros tirados por caballos y ponis. Durante la bendición, los perros fueron los protagonistas, aunque también hubo gatos, tortugas, cobayas, hámsters, peces e incluso una cabra. Estos animales más pequeños abrieron el desfile para dar paso a los más grandes, caballos y mansos, con la participación del grupo de Doma HN y la ganadería de Fernando Machancoses, entre otros asistentes. Al llegar a la plaza de la ermita, todas las personas participantes recibieron el tradicional panecillo que se regala en San Antón y una bolsa de pienso para sus animales de compañía. Además, el ayuntamiento obsequió a los niños y niñas participantes con una bolsa de golosinas. Este año, dice, ha aumentado la asistencia de público y ha participado en el desfile más gente de lo habitual, con lo que podemos decir que ha sido todo un éxito. Parece que la coordinación entre las localidades de Cheste, Chiba y Godelleta, para la que la celebración de San Antón no coincida en el mismo día, ha dado sus frutos, permitiendo así que haya habido más personas participando en esta edición, declaró el concejal de fiestas de Cheste, Raúl Mota. Los diferentes premios que ha recibido Amalia Atortajada a lo largo de su carrera profesional, como el Rising Star del virtuoso flautista Sir James Galway en Suiza, la medalla de plata en el quinto concurso internacional de música de Manhattan o el primer premio en el First Competition de jóvenes intérpretes de Valencia, le han dado la oportunidad de actuar en recitales y ser artista invitada en varios festivales de música, como el Galway Flute Festival en Suiza, el tercer concurso de flautas en Bauru en Brasil, Vanderbilt University of Nashville, Estados Unidos, Fourth Flutist Convention in Spain, Porto Flute Festival o World Music Contest de Kerkrade en Holanda, destacándose como una de las flautistas más relevantes de su generación a nivel internacional. Nacida en Buñol, comienza a estudiar flauta a los seis años con Abel Aldaz. En 2008 finaliza la carrera con el premio final de carrera en el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia, en la clase de la profesora María Dolores Tomás. Ese mismo año fue seleccionada para el Royal College of Music de Londres, donde continuó sus estudios con Jaime Martín. Fue academista de la Orquesta Sinfónica de Londres y la Orquesta Sinfónica de la BBC. En 2009 finalizó sus estudios de posgrado con la máxima calificación. También recibió másterclases de profesores como Salvador Martínez, Vicenç Prats, Jacques Zuzun, Emmanuel Pahoud o Kirsten McColl, entre otros. Fue miembro de la Joven Orquesta Nacional de España, la Joven Orquesta de Valencia y la Orquesta Mundial de Jóvenes Musicales. En la temporada 2009-2010 fue flautista de la Orquesta del Palau de les Arts de Valencia bajo la dirección de Lorin Masel y Zubin Meta. Amalia ha sido invitada habitual en orquestas como la Orquesta de Valencia, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orquesta Sinfónica de Barcelona, Orquesta del Teatro del Liceo de Barcelona y la Orquesta Nacional de España. También ha colaborado con la Orquesta Música Eterna y el director Teodor Currensis, actuando en escenarios como la Filarmonie de Berlín, la Filarmonie de Hamburgo, la Filarmonie de París o la Filarmónica de San Petersburgo y el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú. En el ámbito de la docencia, Amalia realiza una importante labor pedagógica impartiendo regularmente clases magistrales y cursos de formación entre Portugal y España. Y de 2018 a 2022 fue profesora de flauta en la Escuela Superior de Música de Lisboa. El deseo de ampliar nuevos horizontes en su carrera, así como el interés que muestra por el nuevo repertorio de las compositoras actuales, ha dado sus frutos en la grabación de su primer disco para flauta y guitarra, Identidade, donde estrena cuatro piezas de cuatro reconocidas compositores latinos. Este proyecto ha ganado recientemente el premio Carles Santos al Mejor Álbum de Música Clásica y también ha recibido el premio Melómano de Oro de la prestigiosa revista española Melómano. Amalia es flautista de la Orquesta Gulbeckian de Lisboa desde enero de 2012. Toca una flauta Brannen Cooper de Oro de 14 quilates. Bueno, pues de todo ello va a hablarnos que la tenemos aquí a la propia Amalia y la verdad es que un auténtico placer tenerla en nuestros estudios de Radio Uñol Televisión. Me quedo sin palabras, Amalia, buenos días. Hola, buenos días, Pilar, y muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí en Radio Uñol con nosotros. Bueno, pues es complicado tenerte. Y bueno, hemos aprovechado que estabas aquí unos días y aún así me has querido acercarte aquí a Radio Uñol, que siempre yo lo agradezco muchísimo, la presencialidad. Y bueno, sobre todo, pues con lo joven que eres, ¿cómo te ha dado tiempo a llevar a cabo todo este currículum? Bueno, es verdad que, a ver, empecé muy joven, ¿no? Como has dicho tú hace poco, a los seis años. Y como que tenía muy claro desde siempre, pues... Siempre lo has tenido claro, muy bien. Lo que quería ser. Y entonces, pues bueno, me... Poquito a poquito. Pues esto, poco a poco, pues me llevó a hacer todo esto para conseguir mis sueños. Claro, claro, qué bien. Bueno, pues los estás cumpliendo. Sí, hombre, yo creo que sí. Intento siempre, ¿no? Como ponerme metas a corto plazo. Eso es. Y siempre lo he intentado, pues cumplirlas, ¿no? O seguir el camino que quería para tenerlas. A corto plazo y a largo plazo también. Qué bien, estupendo. La verdad es que, bueno, se me ocurren un montón de preguntas. Pero si te parece, vamos a empezar con lo más actual, con Identidade. ¿Cómo surgió este proyecto? ¿Quiénes te acompañan en este disco? Pues Identidade es un proyecto de la guitarrista Andrea González, la productora de sonido Celia Ruiz y mío. Y esto empezó porque, bueno, Andrea y yo nos conocimos en Lisboa. Y vimos que estábamos las dos como trabajando con compositoras mujeres, cada una por su lado haciendo sus proyectos. Y entonces decidimos, bueno, ¿por qué no juntarnos y hacer un proyecto juntas donde se le dé visibilidad a la mujer, que no es algo común en la música, a las compositoras, donde darle pues voz a las mujeres de identidad. Todavía no es común. O sea, cada vez más, pero... ¿No un proyecto así único en el que participéis todos mujeres? Sí, cada vez hay muchos más así, pero sí que es verdad que siempre han estado como las mujeres en la música en un segundo plano. Claro. Entonces, bueno, quisimos unirnos y hacer un proyecto todo de mujeres y con compositoras latinas. Y, bueno, pues creamos la idea y poco a poco pues fuimos dándole forma. ¿Todavía se esperan más premios? Bueno. ¿Te han comunicado algún otro, que estéis candidatas a ningún otro premio? Por ahora no. Por ahora no estamos candidatas a ningún otro, pero bueno, ojalá. ¿Y cómo funciona esto? ¿Vosotras lo presentáis o simplemente os llaman...? O sea, nosotras presentamos la candidatura, por ejemplo, en los premios Carles Santos de Valencia presentamos la candidatura y pues pasas un proceso de selección, hay un tribunal especialista en música y pues nos dijeron que éramos finalistas. Y de los cuatro finalistas fuimos a esta gala que se hizo en el Teatro Principal de Valencia en diciembre y ahí en directo pues salió el ganador, que éramos nosotras. Y bueno, pues con mucha ilusión porque... ¡Qué emoción! Fue un proceso pues hasta que lo supimos, desde que nos candidatamos hasta que lo supimos, pues como estuvimos tres meses esperando o así. Madre mía. Se hace larga la espera. Sí, pero bueno, cuando llegó... ¿Y entonces el del melómano de oro, por ejemplo, este fue un regalo? O sea, ¿fue una sorpresa? O sea, eso sí que fue más sorpresa. Nos hicieron una crítica en la revista y bueno, y el mes de diciembre pues nos dieron el premio, la crítica y el premio melómano de oro. Madre mía. Menudo mes. Sí, la verdad que fue un mes para acabar 2022. Fenomenal. Pues alegres y contentas de que todo el trabajo que habíamos hecho y toda la ilusión pues había tenido su recompensa. En este proyecto en concreto, ¿tienes algo más a largo plazo de presentar en más certámenes, más concursos o hacer algún otro disco? Sí, identidad de, vamos, creo que es algo que acabamos de empezar y que, no sé, como que no tenemos un... No hay un límite. Sí, no hay límite. Queremos seguir, pues quizá un segundo CD, no lo descartamos y ahora pues bueno, en verano vamos a ver si grabamos unos videoclips también y muchas ideas que tenemos que ahora pues eso, hay que juntarse, bueno, juntarse... Que vosotras cada una sois de, madre mía, de un sitio, del mundo, ¿no? Sí, exacto. Andrea González, o sea, somos españoles, pero Andrea González que es la guitarrista vive en Miami porque está allí trabajando y haciendo su doctorado. Celia Ruiz vive en Alemania, es la productora del CD y claro pues... Y las conociste en Lisboa. A Andrea la conocí en Lisboa y a Celia la conocí justo en la grabación, la conocí por... Ay, perdón, a Celia, sí, la conocí por Andrea. Ay, muy bien, muy bien. Y qué tal, qué bien. Muy bien, muy bien. Muy buen feeling, ¿no? Sí, muy buen feeling. ¿Y ellas también son músicas? Sí, Andrea, la guitarrista y luego Celia, aunque es productora, ella también había estudiado guitarra. Ay, qué bien. Que eso fue, o sea, muy bueno porque cuando estábamos grabando el CD ella se sabía todo, la partitura, vamos, casi como nosotras. Entonces fue una guía, nos ayudó muchísimo, por lo menos a mí me ayudó muchísimo y hubo como mucha complicidad. Qué bien. Pero es otra vertiente muy diferente a lo que estabas llevando a cabo, como la música clásica, ¿no? Es tu rama, ¿no? Sí, o sea, es música clásica también pero quisimos darle como un poco un aire más novedoso. Claro. Son obras de estreno, nos las han escrito para nosotras. Tenemos una compositora brasileña que es Clarissa Satt, una de Puerto Rico que es Johanny Navarro, una española que es Elisenda Fábregas y la mexicana que es Gabriela Ortiz. Entonces lo que buscábamos era que cada una de las compositoras tuviese una forma de componer y un lenguaje compositivo muy personal y que mostrasen muy bien sus raíces. Entonces, por ejemplo, en la obra de Brasil hay muchos ritmos brasileños, en la de Puerto Rico puedes escuchar ritmos como la bomba puertorriqueña, ritmos afrocaribeños, el flamenco en la española, el son veracruciano en la de México y entonces es música clásica pero creo que es un poco, no sé, pues músicas del mundo se podría decir también. ¿Cómo podemos conseguirlo? Bueno, pues a través de mí, a través de la página web de Identidades, que es identidadesproject.com, a través de Bandcamp, que es una plataforma también de música y lo podéis oír en Spotify y en todas las plataformas digitales. Madre mía. ¿Y cómo están yendo todas esas escuchas, esas ventas de los CDs? Pues está teniendo mucha, muy buena acogida, nos piensa desde muchas partes del mundo que eso está bien, está muy bien y luego cuando ves, pues desde dónde se escucha tu disco, ya ves que en todo, o sea, en todas partes. En todos los continentes. Se escucha, pues claro, porque al tener compositoras de cada lugar del mundo, creo que también eso como ha expandido el proyecto, ¿no? Claro, claro. Mucho más. Qué bonito, madre mía. La verdad es que, fíjate, ¿cuántos años tienes? 36. Fíjate, ya ves. Y qué claro todo, qué bien y qué bonito y sobre todo, qué entusiasta, ¿no? De tu profesión, que eso es muy bonito, poder trabajar en lo que uno ha estudiado y sobre todo se sigue formando diariamente porque tú no has parado de formarte y sobre todo has estado en muchísimas orquestas, ahora estás actualmente ya en Lisboa, es de hace muchos años, ¿ahí pretendes continuar? Sí, bueno, justo ayer hace, hizo 11 años que llegué a Lisboa y el tiempo pasa volando. Madre mía. Pero sí que es verdad que estoy como en una época de mi vida que también, pues, después de haber pasado tanto tiempo lejos. Claro, ¿te apetece parar un poquito? Me apetece no parar, pero sí establecerme o quizá, bueno, pues volverme, ¿no? Claro, claro. Porque ahora a nivel personal también tengo otras cosas aquí que me tiran mucho y me encantaría poder volverme y estar más cerquita de los míos. Venga. Pero eso, poder compartirlo. Y así que es tuve que estar relativamente cerca. Sí, o sea, y vengo muchísimo, muchísimo, una horita de avión. Claro. Pero bueno, eso, poder compaginar un poquito, pues, el volverme con también, pues, continuar haciendo mis proyectos que también es lo que me gusta y lo que me hace feliz. De momento tu mayor objetivo sigue siendo identidad de continuar. Sí, exacto. ¿Y alguna otra cosa que tengas en la cabeza? Sí, a nivel solista también. Ahora me estoy preparando un concierto que tengo el día 24 de febrero en Coimbra. Voy a tocar una obra para flauta y orquesta, con mi orquesta allí, con Gulbenkian. Y, bueno, también continuar un poco quizá con proyectos también con identidad y a nivel solista, pues, abrirme un poquito más de camino, mis propios recitales y por ahí. Madre mía, qué bien. Bueno, ¿y tu familia qué dice? Estaba encantadísima contigo y deseando tenerte un poquito más cerca. Sí. Y más tiempo, quizás. Sí, yo creo que sí. O sea, ellos siempre me han apoyado muchísimo. Claro. Y, vamos, y si no, no estaría donde estoy. Si no hubiese sido por el apoyo que me han dado. Obviamente, mis padres, desde que era pequeña, vamos, con la música, me quiero ir allí, pues allí. Me quiero ir allá, pues allá. Nunca me han puesto límites. Claro. Y te han acompañado desde bien pequeña, supongo, ¿no? Sí. Porque después de terminar en la armónica, ¿no? Porque tú te has formado allí, fuiste al Conservatorio de Buñol y luego de ahí al de Valencia. Sí. Y después ya es cuando me fui a... ¿La primera vez que saliste? A Londres. ¿Qué tendrías? Antes de ir a Londres, no sé, creo que con 17. Y yo me cogí sola un avión y me fui a conocer profes a Ginebra. Madre mía, ¿porque te dio por ahí? Sí. Vale, pues. ¿Y cómo fue? Sin tener nada, dinero o algo tendrías, ¿no? Para poderte cospear. Claro. Sí, porque en esa época ya daba clases en el litro. Vale. Entonces, bueno, pues yo me guardaba ese dinero para, pues eso, me cogía el avión y claro, si me hacía algo de falta, pues mis padres, lo que te digo, también me apoyaban, Claro. Pero, pues bueno, yo me quiero coger un avión e irme a Ginebra a conocer profesores porque en aquella época yo sabía que quería irme a estudiar fuera. Claro. Pues bueno. ¿Estarías en segundo de bachiller entonces? Sí, en segundo de bachiller, exacto. Qué bien, qué bonito. Y eso, que nunca me pusieron límites y siempre me dieron, pues eso, para hacer lo que quería. Y también por parte de tu sociedad musical, también supongo que te han apoyado mucho, ¿no? Sí, también. ¿Vienes a tocar con ellos alguna vez? A ver, sí. Y lo que pasa es que, claro. Certamen y poco más, ¿no? Bueno, si van a hacer certámenes, mano a mano. Cuando hay certamen siempre me llaman y yo lo intento. Y bueno, el mano a mano. Sí, ahí sí. Vale, vale. Es que me hace mucha ilusión. Ahí no puedes decir que no nunca. Qué bien. No, además, un año sin mano a mano. Creo que solo estuve una vez sin ir al mano a mano porque tuve otra cosa fuera, pero hubo un año y se me hizo raro. Qué bien. Ya lo tienes como habitual en tu calendario. Sí, eso sí, eso no me lo pierdo. ¿Y qué te dicen los amigos y toda la gente que te conoce? Bueno, pues... ¿Te apoyan mucho todos? Me apoyan mucho. Por ejemplo, ahora cuando los premios, ¿no? Pues me llevé como un grupito de... Mi grupo de amigos de aquí, de Buñol, ¿no? Ay, qué bien. Y Jolín, es que verlos a ellos. Qué bien. Emocionados, ilusionados. Como si el premio fuese también para ellos, ¿sabes? Ostras, qué bien. Pues mira que eso es complicado, ¿eh? Sí. Que no haya envidias ni malos momentos ni nada. Y me acuerdo que cuando acabamos mi madre me dijo, Amarín, tus amigos te quieren mucho. Qué bonito. Y le dije, pues sí, la verdad es que sí. Y es guay porque yo antes pues no venía tanto y entonces como que pierdes un poco la relación o pues bueno, al final, pues es normal, ¿no? Pero ahora que estoy como más aquí pues me siento como más de Buñol y más otra vez con los amigos de siempre y la gente de siempre. ¿Cómo has llevado Buñol por allá por donde has ido? Bueno, yo pues eso, siempre que voy, soy de Buñol, soy buñolera y bueno, el pueblo de la Tomatina, pero sin duda el pueblo de la música también y de la cultura y de las bandas y se conoce. O sea, la gente de la música allí, por ejemplo, en Portugal, ah sí, Buñol tiene dos bandas y se conoce, lo conocen. Porque en Portugal el tema de la música clásica también está, pues no sé, como por ejemplo Alemania, Austria, que son más cunas de la música clásica y de orquestas. En Portugal también hay orquestas, tenemos, bueno, así tres orquestas grandes en Lisboa, luego está la Casa de Música de Oporto y sí que hay mucha tradición de bandas. ¿También hay sociedades musicales? Sí, vale. Sobre todo en el norte de Portugal. Qué bien. Que es, que pues al final es como... Colinda un poco con Galicia, claro, claro, claro. Y ahí sí que hay muchísima tradición de bandas y muchos de los músicos que tocan conmigo en la orquesta vienen de bandas también. Ah, qué bien. Entonces, pues al final es lo mismo, ¿no? Cuando te pones a hablar de los inicios, sí, yo empecé en la banda, pues yo también. Qué chuli. Y cuando ves a los pequeñitos, a la gente que está empezando y apasionándose por la flauta, por cualquier instrumento musical, tanto ya sea de banda como de orquesta, ¿qué les animas? ¿Te dicen algo? ¿Te preguntan? Sí, muchas veces he hablado con gente que está empezando y pues a mí me hace muchísima ilusión. Por ejemplo, ahora mi sobrina Daniela ha empezado también en la música y es como... Me hace recordar a mí pues cuando empecé y pues me hace mucha ilusión y le animo y le digo que es un camino un poquito largo y sacrificado, pero que luego te da muchísimas vivencias, el estar en la banda, muchísimos amigos, muchas cosas que no conocería si no fuese a través de la música, ¿no? Como otros países, otras ciudades, viajes. Tú lo sigues recomendando al 100%, ¿verdad? Sí. En un tiempo en el que yo estoy viendo desde fuera que sí que es cierto que hay muy poca implicación, falta de esfuerzo y de sacrificio, especialmente en la música, por ejemplo, porque sí que es cierto que es muy sacrificado desde muy pequeño. ¿Aún así crees que el futuro en las bandas amateurs como aquí de Buñole está asegurado? Yo creo que sí. Yo creo que cuando hay ilusión y hay ganas y vamos, yo creo que sí. Muy de montañas, ¿verdad? Exacto. Es la ilusión y el saber lo que quieres, el saber que, bueno, que aunque sea, porque cuando tú estás haciendo algo que te gusta, pues el sacrificio es relativo, ¿no? ¿Y el reconocimiento? ¿Cómo ves el reconocimiento por parte de las instituciones? Bueno. No solo de ayuntamientos, sino también, pues, instituciones provinciales y autonómicas. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, ¿crees que es suficiente tú que has visitado otras zonas del mundo? A ver. ¿O insuficiente? No. Creo que es... O escaso. Está bien, pero podríamos tener muchísimo más. Sí. No sé de qué forma o... Pero, bueno... Es algo único, ¿eh? Yo creo que es algo muy único lo que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana. Tanta cantidad de músicos. Exacto. Es que somos cantera. Es que somos muchos. Muchísimos. Que estamos por todo el mundo. Exacto. Y entonces, creo que eso... Ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Sí. Y creo que hay que cuidarlo bien. Claro, claro. Creo que hay que, pues, darle, pues, el reconocimiento que tiene que tener. Porque gracias a eso sale gente muy buena. Quizá, pues, poder tener un poquito más de recursos económicos para hacer muchas más cosas. Claro. No sé. Claro. Es un campo muy grande el que se puede hablar. Porque, al fin y al cabo, empleo, se genera empleo. Y luego también se lleva la imagen, ¿no? De tu pueblo y de la Comunidad Valenciana allí donde vas. Exacto. Que eso es como algo retroactivo, ¿no? Sí. Que va y viene en ese sentido, ¿no? Es una especie de feedback que está muy bien, ¿no? Sí. Que en cualquier otro estamento no se vería, ¿no? A nivel laboral. Porque sí que es cierto que hay otras profesiones en las que tú te vas a ese sitio y ya te quedas. Porque consigues la plaza. Por ejemplo, vosotros no. Vosotros, aunque tengáis la plaza aquí, siempre vais a tocar en esta orquesta, en la otra, en tal. No paráis de viajar en ese sentido, la mayoría, ¿no? Son pocos los que se quedan en un sitio determinado durante toda la vida, ¿no? Sí. Siempre soleís ir a otros países más o menos cercanos, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, claro. Hay gente que tiene suerte y se queda por aquí. Claro. Pero los que no, pues... Vamos un poco dando tumbos, ¿no? Sí. Y bueno. Bueno, pues a ver si tu objetivo de quedarte un poquito más cerca se lleva a cabo. Sí. Y bueno, pues es un placer haberte tenido aquí, de verdad, Amalia. Igualmente, el placer es mío de estar aquí y compartir esta mañana con vosotros. Y además, lo que hemos dicho, identidad de tráemelo a la televisión. Sí. A ver si me puedes traer a tus compañeras. Ojo, qué bien. Te tomo la palabra. Estaría súper bien en nuestro magnífico estudio, que la verdad es que es una pasada. Y bueno, pues siempre es un placer tener a gente como tú. Muchísimas gracias, Amalia. Que te vaya muy bien. Gracias a vosotros. Hasta luego. Amalia. 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 Gracias por ver el video 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 No lo escuché Buah pues una pasada Dijo que no lo escuché Te abriste a corazón abierto Y bueno pues eso es muy bonito Aparte han sacado No sé como condición Y hablo de la pasada De la infancia Del amor Del trabajo Del ministerio Y de todo Es una entrevista Gracias a él Y gracias al equipo Muy buena en la que por cierto se ve Buñuelo espectacular porque yo ya he visto fragmentos y tengo muchas ganas de que se vea esta noche en Cuatro todo lo que sirva para que uno se relaje, hable y creo que hablar es muy importante, igual que escuchar y si al mismo tiempo sirve para promocionar el pueblo yo me he encantado Él dijo que era su charla más profunda y sincera Es que él también se abre porque Risto lleva años sin hablar con su madre o sea, no tiene relación y esa misma mañana, esto os lo avanzo esa misma mañana recibió un mensaje de su madre justo antes de sentarnos entonces no solamente me abro yo sino que se rompe él también porque después de muchos años Risto recibe un mensaje de su madre entonces fue casual, azar y sucedió aquí en Buñuelo Qué bonito todo lo que cuentas me quedo sin ni siquiera saber lo siguiente que te voy a preguntar madre mía, entonces tú recibes más ofertas de este tipo de hacerte entrevistas personales a nivel audiovisual y por qué te llamó la atención este proyecto Pues porque las entrevistas que haces Risto son buenas porque eran mi casa, eran Buñuel no tenía que arreglarme, ni maquillarme, ni tener que ir a ningún sitio fui caminando desde mi casa hasta la plaza lo dejaron preciosa con el Chester en medio que es un símbolo del programa y me parece que, bueno, he colgado alguna foto en Facebook y ya la veréis y yo creo que esta noche se entenderá el por qué dije que sí a la entrevista esta noche se entenderá bien Qué bonito, y has dicho que sí al hormiguero cuando no es aquí en Buñuelo, es allí Sí, porque ahí sí que quiero, porque ahí es una entrevista en la que hablaré de la librería Doña Leo y de Adiós Pequeño, del premio Fernando Lara y entonces va a haber una, como una gran sorpresa allí en medio del plato, del hormiguero entonces lo anunciarán ya este viernes que voy el lunes, pero bueno, aquí lo digo ya y ya está Qué bien, pues Adiós Pequeño continúa triunfando, ¿no? Sí, quinta edición quinta edición y volando por toda por toda España, es un libro que está gustando mucho que aprieta el corazón y a cada uno le estimula sus recuerdos y que también está leyéndose en Latinoamérica y yo estoy muy contento con el recorrido y con este lanzamiento de una quinta edición que en un libro en el que no es thriller que no es una novela romántica es un libro muy especial que es el retrato de una época, de un matrimonio que esté gustando a mí me parece otro regalo de la vida Qué bien, estupendo De momento la librería Doña Leo no te está estresando volver a tu pueblo, claro y un comercio un comercio siempre lo han dicho que tienes un horario mes Sobre todo porque cuesta mucho montar Bueno, está Juan al cargo ahí de librero yo estoy los ratos que me vengo y todas las tardes y los sábados que es tu multo Sí, sí, sí Pero lo disfruto cuesta mucho poner un negocio en pie Sí Así que me abrazo a todos los comerciantes de Buñol de los que me he hecho ya socio Qué bien, de la asociación en la tomatina debe ser todos nuestros días y ojalá la librería aporte a darle vida al pueblo y que el resto se contagie y se anime también junto con la óptica con la artística con la armónica con la frutería con la nuria con todo y con la olla que vaya animándose el pueblo y que cada uno vaya ofreciendo porque la personalidad de un pueblo son sus comercios también no solamente en la cultura sino que las calles no parezca solo un mercadona o un Lidl Qué bien, estupendo En esa presentación ¿cómo te sentiste tan arropado? Y también que pudo venir el presidente de la diputación Ah, en la de la librería Pues yo invité a todos a todos los colores y porque la cultura no debe tener prejuicios y una librería tampoco hay libros para todos los gustos y creo que los libros gustan porque cada uno encuentra del que se enamora Entonces yo invité a todos tuve la bueno pues la la suerte de que vinieron de todas las vinieron desde el Ministerio de Cultura vinieron desde Diputación desde Consellería o desde Generalitat y del Consistorio de Buñol todos y no pudieron por la mañana luego por la tarde todos los partidos y yo creo que creo que un pueblo somos vecinos y creo que ahí no los colores son para las verbenas y entonces la verbena siempre es alegría entonces yo creo que de la misma manera que libros para todos debe haber gustos para todos ahí Claro que sí y después de ti va también la entrevista a Tita Cervera ¿la conoces? ¿Qué te parece que te hayan puesto después? Pues no, no la conozco no la conozco estuve a punto de tener la reunión pero cuando era ministro y no pero no tengo ninguna relación cercana con ella creo que no hemos coincidido alguna vez a lo mejor en algún cóctel en el Thyssen por alguna fiesta de estas que me tocaba ir cuando estaba en Madrid pero no tengo ninguna no tengo amistad con ella pero vamos me apetece también escucharla Claro, claro, claro pues qué bien la verdad es que tenemos que hacer también otra entrevista en la tele porque la última ya se nos queda un poco desactualizada la última que te hice que es cuando venías aquí al Bonavés Prada cuando estabas ya y tenías un proyecto muy bonito ahora ya tengo otro tengo otro en Apunt que se entra yo creo que en marzo abril no lo sé ya está grabado qué bien, qué bien ya nos lo dijiste también en la entrevista de esa presentación inauguración de la librería Doña Leo y bueno pues también nos dijiste que tienes otro libro ahí en marcha sí, está en marcha el siguiente los siguientes porque me escribo con varias manos con varios claro, claro y entonces dependiendo de la hora del día por la mañana escribo uno y por la tarde en mi hueco de antes de dormir escribo otro que tengo encargado y preparado muy especial también qué bien, estupendo supongo que estará de nuevo reflejado Máximo Huerta en alguna vertiente en alguna faceta de tu vida sí, sí eso siempre se cuela al final los gustos placeres manías caprichos eso siempre se queda en el alma de un libro siempre igual que en la composición de una música se queda el estado de ánimo del compositor o del músico que esté interpretando en el teatro eso siempre se queda todo lo que tenga que ver con las artes las manos mira, hace poco antes de ayer murió Juan Mora que fue mi maestro en pintura yo iba allí a estudiar pintura y su personalidad se quedó en todos los cuadros y creo que me sería la pena hacer un pequeño homenaje a un gran hombre que se nos ha ido de una manera tan discreta a un pintor que nos enseñó a muchos a amar la pintura y la cultura que bien que bonito bueno pues la verdad es que nuevamente me quito el sombrero ante ti Máximo Huerta esta tarde podemos verte esta noche a las 11 menos cuarto en 4 con ese viajando con Chester y bueno pues Risto Mejide que te entrevista bueno pues en una charla como él dice profunda y sincera donde ambos amigos pues charla y de forma distendida de toda vuestra vida así que ahí tenemos que estar todos esta noche viéndote y como no todos los días te vemos aquí en nuestra librería Doña Leo muchísimas gracias te deseo lo mejor Máximo me voy a la librería hasta ahora hasta luego hoy un clic el nuevo diario digital de la olla de Buñolchiva la información más cercana la información que te interesa la información tratada desde todos los puntos de vista la información actualizada al día en nuestra página web www.hoyunclic.es Hoy un clic el medio digital de la comarca para tu información y el doctor en historia contemporánea José Vicente Castillo presentó el pasado viernes 20 de enero su nuevo trabajo el libro una estrella verde en las trincheras autobiografía apócrifa de Francisco Mañez en el que se da a conocer la vida del chestano impulsor del esperanto en Cheste la obra ha sido editada por el ayuntamiento en el marco del proyecto de memoria histórica y del proyecto reencuentros ambos desarrollados desde la concejería de cultura en los que el autor del libro colabora el acto se celebró en el salón de actos de la fundación Caja Cheste y contó con la presencia del alcalde de Cheste José Morey la concejala de cultura María Ángela Llorente el doctor José Vicente Castillo historiador y autor del libro el filólogo traductor y miembro de la Academia de la Lengua y Poesía Alemana Erich Hack encargado de escribir el prólogo de una estrella verde en las trincheras y representantes de la Asociación de Esperantistas de Valencia y Cheste Morey fue el encargado de introducir el acto poniendo en valor la figura de Francisco Mañez y la labor de la concejalía de cultura para la recuperación de la memoria histórica asimismo ensalzó el trabajo de investigación realizado por José Vicente Castillo dijo es un privilegio contar con chestanos comprometidos con su pueblo aportando memoria que es tanto como aportar identidad declaraba el alcalde El alcalde prosiguió relatando algunas curiosidades sobre el esperantista que protagoniza el libro de José Vicente Castillo entre los que citó algunas palabras del propio Francisco Mañez donde él mismo contaba su experiencia durante el proceso de aprendizaje del esperanto él frecuentaba este mismo edificio el de la agrícola y recibía cartas de otros países escritas en esperanto así impulsó el aprendizaje del esperanto en cheste hasta el punto de convertirlo en lugar de referencia del esperanto lenguaje en el que subyace un sentido de la solidaridad por encima de las diferencias étnicas y los países el conocimiento del esperanto sirvió a Mañez para más hitos ya que recibió una carta desde Graz escrita en esperanto en la que le notificaban que había niños y niñas que pasaban hambre por la situación de guerra y él personalmente se desplazó a Austria para traer a cheste a 14 niños refugiados manifestó Morey también en ese momento de la presentación tras la introducción de los ediles hizo su intervención al escritor del prólogo Erich Hart quien explicó que su primer contacto con cheste surge a raíz de la lectura del libro de Alphonse Cervera Aquel invierno obra que el filólogo austríaco tradujo al alemán no tenía ni idea de los lazos que unen a mi país y especialmente la ciudad de Graz con cheste y se deben más que nada al compromiso cívico y social de uno de sus habitantes más ilustres y molestos y modestos el agricultor socialista Francisco Máñez fue en 1929 uno de los impulsores quizás el más obstinado de todos para acoger en España a varios niños de Graz salvándolos del hambre y la miseria de la Primera Guerra Mundial nos quedamos ahora con la previsión meteorológica para la jornada de hoy como siempre en la voz de Conrado Ortelano buen día desde el Observatorio Meteorológico de Buñol la noche pasada la temperatura mínima ha sido de un grado positivo ayer la máxima de 11 a primera hora de la mañana la humedad también está del 69% y el viento de 10 km por hora el pronóstico para la jornada de hoy martes 24 de enero todo apunta que desde los cielos con novosidad variable las temperaturas tanto máximas como mínimas no experimentan cambios destacables las temperaturas mínimas a primera hora de la mañana en las poblaciones de la cobarca un grado positivo hemos tenido a Buñol un grado bajo cero al parque eólico tres grados bajo cero a siete aguas dos positivos a Chiba y Cieste tres a Calicanto y dos grados positivos a Godelleta Turís Loriguilla y Reba la noche pasada la temperatura mínima ha sido de un grado positivo es la máxima de 11 a primeras horas del matí la mitad ambiente al 69% y el viento de 10 km por hora el pronóstico para la jornada de hoy de marzo 24 de enero todo apunta de la noche de Buñol buen día y fin de marzo así es Buñol Magazine la revista de comercio ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos comercios colaboradores e internet en ella encontrarás información de actualidad servicios alimentación cultura y mucho más así es así es Buñol Magazine despertando tu interés terminamos este informativo como siempre dando lectura a los comunicados la asociación la asociación más de casa de Buñol organiza un viaje a Benidorm el fin de semana del 10 al 12 de febrero por 180 euros en régimen de pensión completa en hotel de tres estrellas todos los interesados pueden llamar a chelo al teléfono 635 67 92 25 repito 635 67 92 25 la comunidad de regantes de Buñol convoca a todos los comuneros a la junta general ordinaria a celebrar el próximo 8 de febrero a las 6 y media de la tarde en primera convocatoria y a las 7 en segunda en la sala del mercado de la localidad para deliberar sobre los siguientes puntos que comprenden el orden del día lectura y aprobación del acta de la junta anterior informe del presidente dación de cuentas de ejercicio 2022 y aprobación si procede aprobar la solicitud a la consellería de agricultura desarrollo rural emergencia climática y transición ecológica o a cualquier otra administración estatal europea de las ayudas o subvenciones que se convoquen dirigidas a entidades de riego en el marco de la racionalización de agua para riego plan de desarrollo rollo rural y cualquier otra dirigida a la modernización de regadíos facultar en su caso al presidente y a la junta de gobierno para la presentación de la solicitud y realización de cuantos trámites sean necesarios para las ayudas o subvenciones ruegos y preguntas también la cooperativa informa de que repartirá el aceite los martes de 9 a 1 solo los martes finalizamos así este informativo recordando que pueden seguir todas las noticias en nuestra web radiotv.uñol.es y en próximos boletines como siempre gracias por escucharnos gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.